Me ha sido imposible de mi mente apartarte Eres como un fantasma, no te puedo olvidar Me ha sido imposible de mi mente apartarte Eres como un fantasma, no te puedo olvidar Desde que te marchaste, son tan frías mis noches No tengo ni un reproche, por favor regresa ya Fui muy feliz contigo, no me faltaba nada Ahora que te has ido, no tengo a quien amar Ahora quien podrá llenar este vacío Sin tu amor no soy el mismo Me hace falta el aroma de tu piel Ahora quien te besará en la madrugada Es un desierto en mi cama Y ya no tengo con quien saciar mi sed Ahora quien... ¡Gracias! Podrán pasar cien años Con lo que dure mi vida Te seguiré esperando toda la eternidad Fui muy feliz contigo, no me faltaba nada Fui muy feliz contigo, no me faltaba nada Ahora que te has ido, no tengo a quien amar Ahora quien podrá llenar este vacío Si tu amor no soy el mismo Me hace falta el aroma de tu piel Ahora quien me besará en la madrugada Es un desierto en la madrugada Es un desierto en mi cama Es un desierto en mi cama Y ya no tengo con quien saciar mi sed Ahora quien podrá llenar este vacío Sin tu amor no soy el mismo Me hace falta el aroma de tu piel Ahora quien te besará en la madrugada Es un desierto en mi cama Es un desierto en mi cama Y ya no tengo con quien saciar mi sed Ahora quien... Ahora quien te besará en la madrugada Si te besará en la madrugada Es un desierto en mi cama